La canción que elegí para compartir hoy es una canción que escribí hace unos años viajando por el norte y se llama De Tilcara Humahuaca. La elegí justamente porque, bueno, es la primera que hice y fue en un momento de mucha liberación, había tenido un año bastante difícil, entonces fui a Tilcara, subí al Pucará y cuando bajé en el viaje de vuelta es cuando me empezaron a brotar esas palabras, la letra primero por la energía justamente que había tomado en el lugar, que es una belleza, están las ruinas aborígenes y tuve una conexión como muy fuerte ahí, espiritual, en lo personal, también me hizo muy bien. Bueno, y es una canción que hace bastantes años que las venimos tocando con Ove, con los chicos de la banda, que tenemos bandas también, a veces estamos en grupo o a veces la hago sola, la pude grabar y bueno, para poder hacer esa canción acá, que quede registrada en el programa, para poder compartirla y compartirla y espero que les guste, sea de su agrado. me limpio sin aseo, me limpio en cuerpo y mente, respiro un aire nuevo, Respiro un aire nuevo, respiro un aire Inhalo, exhalo, nutriendo mi sangre sin veneno Camino entre la nada de mi silencio Recorro el todo de mis lamentos Perdida del tiempo falso, camino el misterio Respiro tanta pureza, voy al lado del momento Lo acompaño y me acompaña Me encuentro ahora, me encuentro Me encuentro ahora, me encuentro Y veo pureza en limpiarme, en caminar, el aire de fuego En nutrir mi sangre de gotas, de todo el verde sin tiempo En nutrir mi sangre de gotas y todo el verde sin tiempo Tiempo, 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 tiempo El tiempo desaparece, la casa se funde con él Ahora, mi cuerpo se mezcla con mi mente El aire penetra en mi sangre Mi sangre se limpia de veneno De tiempos falsos y grandes lamentos Mi sangre se limpia de veneno Y grandes lamentos, grandes lamentos Mi sangre se limpia de veneno Acabez imidolo mods La iglesia Iván que y na Y y cuando De todo el verde sin tiempo De tiempos falsos y grandes lamentos De todo el verde sin tiempo De tiempos falsos y grandes lamentos Y grandes lamentos Y otra vez veo salir el sol Y otra vez veo salir el sol Y otra vez veo salir el sol